hola que tal amigos de youtube como estan? espero que esten bien pero muy muy bien bienvenidos a todos una vez mas a mi canal tu canal de los numeros fuertes tu canal de los numeros verdaderos tu canal de los numeros rompe banca y mis queridos ayudares rapidamente buscando lapiz y papel en que anotar una vez mas les traigo los numeros para hoy 15 de febrero analizado de una manera muy minuciosa por diferentes estrategias de la numerologia para obtener los mejores numeros para hoy Alexander Cardini numeros para hoy Alexander Cardini numeros de hoy pero antes mis queridos ayudares de exponer los numeros para el 15 de febrero hay que preguntar la famosa pregunta que siempre hacemos quien te dio el 12 en mayor? quien te dio el 12 en mayor? le hicimos asi a la real le hicimos asi a la real tempranito se canto bingo tal como le dije en el video anterior se lo dije mi gente le estaré dejando este video con mucho amor con mucho cariño precisamente en el dia del amor y la amistad y eso es lo que aqui estamos haciendo entregandole a todos ustedes un contenido con mucho amor con mucho cariño para que lo puedan disfrutar junto a toda su familia y los numeros como siempre con el mismo amor con el mismo cariño sin contar que tambien el domingo le hicimos asi a la primera tempranito se canto bingo con el 72 mas el palet sin contar todos los numeros que aqui les hemos venido presentando a lo largo de toda nuestra estadia en este canal de youtube Alexander Cardini y mis queridos seguidores ahora si lápiz y papel en mano lápiz y papel en mano busquen en que anotar busquen en que anotar porque no pueden ustedes simplemente decir yo me voy a aprender los numeros de Alexander Cardini de memoria porque ustedes saben que se le va a olvidar ustedes van a seguir mirando mas video mas video y se le van a olvidar entonces anotar y ponganle ahi al lado estos numeros los dio Alexander Cardini tenemos aqui rapidamente en este calculo matemático numero 73 numero 37 asi van quedando organizados estos numeros para el martes 15 de febrero del año 2022 recuerde mis queridos seguidores si este video llega a 10 mil me gusta a 10 mil me gusta el proximo video que estaremos haciendo que seria el del miercoles se lo estare dejando con un solo numero para hoy un solo numero para hoy pero para alcanzar 10 mil me gusta tienen que darle me gusta asi que tienen 24 horas para reventar el boton de like el boton de me gusta aqui en mi canal de youtube y recuerden suscribirse a mi canal activar todas las campanitas de notificaciones para cuando suba los videos no te pierdas los contenidos que estamos elaborando para todos ustedes mi gente por aqui por aqui le vamos a dejar el instagram corran vayan a seguirme para que evitemos confusiones no tengo mas he recibido muchos comentarios de personas que me dicen usted me hablo por aqui usted me hablo por alla me comento por aqui este es el unico instagram que tenemos no tenemos mas ahi se lo vamos a dejar vamos rapidamente a notar señoras y señores porque yo se que me estan mirando yo se que me estan mirando y ya le conocemos los trucos y sabemos que a veces damos un numero nos queman arriba nos queman un punto abajo entonces para que no suceda estas cosas vamos a dejar aqui el numero 74 numero 47 numero 74 numero 47 pero que bonita esta quedando esa pizarra señores me comentan y me dicen todavia todavia aparecen unos cuantos que tienen el coraje la cachaza y la cara dura de decir usted da muchos numeros señores miren lo primero que le voy a decir que no son muchos numeros no son muchos en la tómbola hay 100 numeros o sea 100 benditos numeros y aqui te estamos entregando un calculo matematico de 6 de 5 a 6 numeros de 5 a 6 numeros ahora bien que es lo que pasa que cuando ponemos por ejemplo 74 y tambien 47 pues tu crees que es mucho pero recuérdate que es el mismo numero ahora bien yo no te voy a decir dos numeros y ya tres numeros y ya porque yo no trabajo en loteria yo no trabajo ahí esto es un calculo matematico y yo por satisfacer dos o tres que todavía se encuentran mucho los numeros por satisfacer dos o tres no voy a dañar un calculo matematico que desde el 2018 ha venido dando tabla canquiña y funda a la banca y que ya muchos han salido adelante han resuelto y han podido avanzar o sea si tu quieres menos numeros los mejores los mas fuertes tienes ahí la opción unirte a mi canal de youtube ahí donde dice unirse puedes unirte de cualquier país de cualquier parte donde mira mis videos y yo a través de video te voy a mandar tres numeros o cuatro numeros diariamente de lunes a viernes lo mejor de los más fuertes y ya con subtítulos como siempre número para hoy número para hoy no di que que número para dos días número di que que para tres días número para hoy y ya ahí si quieres entonces loterías indicadas una lotería indicada cuando mucho dos ahí tiene la lista VIP dale para allá tenemos aquí señoras y señores el siguiente numerito número 76 número 67 recuerden darle me gusta al video señores compartan este video con amigos con familiares en tu Facebook en las redes en los WhatsApp en los grupos compartan para que estas bendiciones lleguen por doquier estamos muy contentos señores el video de el 14 de febrero al momento de hacer este video verdad porque este para el 15 de febrero alcanzó 11.500 visualizaciones están subiendo las visualizaciones están subiendo lo me gusta pero tenemos que seguir redoblando los esfuerzos vamos a hacer ya estos videos en el nuevo formato que sean videos más cortos esos videos kilométricos de 25 30 40 minutos ya eso está cansando bastante a la audiencia entonces la audiencia quiere videos cortos precisos y contundentes y macizos y aquí estamos complaciendo a la audiencia con videos cortos este video no pasará de más de 12 minutos así que mucha atención tenemos aquí señoras y señores el siguiente número santo cielo pero por qué me pica la mano la maleta y lo bulto señores por qué será que dicen que el horno no está para galletitas qué es lo que está pasando por qué será que dicen el horno no está para galletitas la cosa está dura la piña está agria y la calle está dura yo no puedo creer que eso que esas frases se acoplen a mis seguidores porque señores lo que aquí estamos haciendo todavía no ha aparecido un genio matemático que lo haga y que lo iguale señores lo que van aquí en mi canal de youtube en este tiempo que llevamos por acá van más de 1800 números mayores no lo olviden más de 700 palés más de 650 super palés 6 tripletas señores miren en el mes de diciembre no fallamos un solo día se lo dije y así lo implanté un nuevo récord todavía hay alguien por ahí que hace 8, 9, 10 videos al día y cambia los números y cambia los números videos por videos y todavía no ha podido rebasar más de 473 mil suscriptores qué bárbaro qué bárbaro vamos a anotar señores el número número 34 número 43 por aquí le vamos a dejar mi único instagram corran vayan a seguirme recuerden no tengo más mucho cuidado si alguien le anda hablando por ahí por facebook por internet o por alguna red social no andamos hablando con nadie por ninguna red social aquí en mi canal de youtube le entrego mi contenido ustedes comentan aquí en mi canal de youtube yo le marco con un corazoncito pero no andamos a nadie hablando así que mucho pero mucho cuidado y tenemos aquí otro de los números que no se pueden quedar y por cierto señores en la caja de los comentarios les voy a dejar el otro número o el número extra como tú le quieras llamar en la caja de los comentarios así que pasen por la caja de los comentarios a dejar los comentarios recuerden suscribirse a mi canal de youtube estén muy atentos señores ya falta poquito para alcanzar 500 mil seguidores en mi canal de youtube y ampliar más la ventaja para que no se nos pongan cerca porque se nos están como poniendo cerca vamos a distanciarnos porque hay que distanciarnos los grandes de los chicos tienen que distanciarse así que respeten los rangos señores tenemos aquí el siguiente numerito número pero por qué santo cielo estos números ponen a sudar el sistema miren cómo estamos sudando miren cómo estamos sudando los números más fuertes de el sistema y recuerden mis queridos seguidores mantenerse firme está prohibido rendirse está prohibido claudicar está prohibido tirar la toalla nunca hemos fracasado mientras podamos comenzar de nuevo o comenzar desde cero ahora bien siempre tiene que mantenerte firme dijo Winston Churchill el éxito es la habilidad de ir de fracasos en fracasos sin perder el entusiasmo así que mantente firme no importa los obstáculos las adversidades mantente firme aquí le hemos dejado ya el único número para todo lo que tiene que ver con la lista o VIP membresías agendas privadas etc 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 ahí está cuando hagan los comentarios sigan las instrucciones para que puedan saber cómo llegar a la meta a las grandes ligas donde estamos sacando la bola de el estadio como dicen en el béisbol con home run a base llena una sola lotería cuando mucho dos loterías tres numeritos hacia la banca mínimo y mayor tenemos aquí el último número de la tanda número 36 número 63 número 36 número 63 señores pórtense bien reciban todo una vez más mis bendiciones bendiciones para todos en la caja de los comentarios viene el otro número vamos allá hasta el próximo video adiós a % de la tanda